Si de la partida de la sexta de programa el clásico antenor Rizopatrón Araos salió King Goldberg a tomar la punta en el segundo lugar se ubica Warrior Heart en el tercer puesto por el medio marcha muy cerca Bako en el grupo Pipeline y Gok recorridos los primeros 400 metros King Goldberg es el que marcha en la punta en el segundo lugar a un cuerpo Warrior Heart a cuerpo y medio en el tercer puesto Bako a un cuerpo lo hace Pipeline a cuerpo y medio último Gok se van acercando al poste de los últimos 1.100 metros King Goldberg es el que marcha en la punta en el segundo lugar Warrior Heart en el tercer puesto por la baranda Bako en el cuarto lugar Pipeline más atrás se ubica Gok últimos 800 King Goldberg con ligera ventaja King Goldberg adelante en el segundo lugar Warrior Heart en el tercer puesto por los palos lo hace Bako último 600 King Goldberg por dentro mantiene ligera ventaja King Goldberg ahora ya sacó un cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar Warrior Heart en el tercer puesto Bako al momento de ingresar a la recta apareció King Goldberg con ligera ventaja segundo Warrior Heart y encima tercero Bako en el cuarto lugar ha quedado Pipeline faltando 300 para la meta King Goldberg en la punta Bako pasa al segundo lugar Pipeline ha quedado en el tercer puesto último 200 King Goldberg adelante comenzó a estirar ventaja King Goldberg 4, 5, 6 cuerpos de atrás avanza Pipeline para pasar al segundo lugar último último sin King Goldberg adelante King Goldberg 4, 4 cuerpos segundo Pipeline llegan a la meta tercero Bako luego remata Gok más atrás Warrior Heart gana el clásico ante Norris o Patrón Araos el número 4 King Goldberg con la monta de Martín Choan que hace doblete aquí